¡Suscríbete al canal! Muchas preguntas están circulando en los fans. Arley intentará comenzar de nuevo con él porque en el último episodio ella aprende que es el verdadero amor. El baño químico que Joker planeaba empujar a Arley hacia atrás en la primera temporada hizo lo que se suponía que debía hacer. Joker ahora es una pizarra limpia. Es una persona normal, irreconocible y sin recuerdos de su vida como el príncipe payaso del crimen. Parece que Joker se ha convertido en un hombre normal, ¿o no? Obviamente, el Joker lleva un disfraz para vengarse de Arley. Siento que va a ser tan paranoica y creo que todo es un complot de él que termina recreando accidentalmente a Joker. O bien está actuando porque el bromista ha estado loco por mucho tiempo y lo único que ha conocido es ser bromista. Entonces Arley puede darle una oportunidad hasta que tenga la oportunidad de traicionarlos y hacerse cargo de Gotan nuevamente. Ya no ser que pensar digan lo que digan DC no dejaría morir tan fácilmente al Joker y menos en las manos de Arley. Pero tendremos que esperar 4 días para ver el episodio.